hola hola amigos de youtube mi nombre es michely bendinos una vez más a mi canal en el día de hoy me encuentro rumbo al valle de anton para un nuevo day trip y en esta ocasión voy a intentar subir la india dormida en verdad espero poder subirla porque tengo cero condiciones y no sé qué tan difícil sea el recorrido así que pues nada acompáñenme a ver cómo me va no la india allá donde vamos miren la de verdad parece una idea dormida la historia no me la sé pero tengo la esperanza que mi amiga jana si se la sepa y me la cuente y así se las pueda contar ustedes ahora me recomiendo que acabamos de subir empezar a subir son las 10 y 50 y yo ya quiero bajar esto no es para mí para ver si llevo hasta la mitad al menos cansadísima bueno ya no falta menos estamos terminando de subir la india dormida miren esta vista montaña como la tocan subiendo michel me dejó y se enamoró en español y como la relación obviamente no podía darse por las diferencias en ese tiempo los españoles con los indios y su papá tampoco iba a permitir eso así que ella decidió huir huir de todo eso los españoles se fueron así que era muy triste y desconsolada porque no podía hacer su romance con este español entonces vino a reposar en el bosque y ahí dice que lloro y lloro y lloro y pasaron los días hasta que ya ella pues murió de tristeza y lo que fue la naturaleza fue tornando tomando la forma de ella cansadísima estamos llegando miren esto o por lo menos ahorita mismo está soplando brisa y eso me trae como refrescada pero antes venía que en cualquier esquina me quedaba regada al fin estamos en la cima de la india dormida hoy ha sido la que más estuda en la vida pero la verdad que valió la pena nos tomó llegar aquí exactamente una hora pero vale la pena la vista no 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 Ya estoy más relajada, acá por este lado que vamos bajando, la brisa está super cool. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad que la experiencia estuvo muy buena, sé que me la pasé quejándome la mitad del video, pero al final sí me gustó, se los recomiendo. Y si les gustó el video no olviden darle like y los invito a que se suscriban en el botoncito que aparece por aquí abajo que dice suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!